Ahí está entonces. Estos son los árbitros que van a estar por la quinta fecha de las clasificatorias. En el partido que se jugarán el 24 de marzo, Bolivia vs. Paraguay, estará el árbitro Wilton Pereira de Brasil. Ecuador contra Paraguay, Daniel Pedorzú, Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Uruguay, el árbitro. El 24 de marzo también, Chile vs. Argentina. El árbitro será Géder Roberto López de Brasil también. Y el que más nos interesa en el choque entre Perú y Venezuela en Lima, Enrique Cáceres de Paraguay. Ojalá que sea un buen partido. Ojalá que sea localista. Muy bien, y en el Brasil-Uruguay estará Néstor Vitani, de Argentina.